Hoy tenemos un auténtico lujazo en el canal, se pasa para hablar de baloncesto el MVP del último Eurobasket, Billy Hernán Gómez. ¡Vamos allá! Hoy es un día muy especial para el canal, tenemos aquí con nosotros a Billy Hernán Gómez. Billy, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Tengo muchas ganas de charlar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va el verano? Bien. Bueno, verano tuyo, me refiero. Hombre mío, bien, muy contento de estar en casa, de poder estar con mi familia, de poder comer comida española, entrenar y descansar sobre todo. Cargas pilas, ¿te sirve? Sí, sí, cargo pilas a tope por cinco. Oye, yo tengo curiosidad, ¿cuántos días tomas de vacaciones? Es decir, no hago nada. De no hacer nada, tres días. ¿Tres días? Sí, y los fines de semana solo descansar uno, depende de si las semanas siguen durados. Pero nada, la verdad que entrenando físico, baloncesto también empiezo ahora y bueno, con ganas de verano, con ganas de selección y con ganas después de tomarme una semana así de vacaciones después de todo. Claro, porque es que vuestro verano es muy largo, ¿no? O sea, es que se dura mucho. Y claro, no sé si no es perder el toque, pero sí que necesitas estar un poco activo. Sí, no me gusta tampoco estar parado porque luego me mete mucho caña mi parado físico y es que estoy una semana que no me puedo ni mover. Ya. Entonces, cuando llego, como sé que llego bien, yo ya prefiero ponerme las pilas y ya ir para arriba al físico que no estar una o dos semanas de no hacer nada porque luego no me puedo ni tumbar en la cama de lo muerto que estoy. Oye, ¿cómo has vivido ir a los campos y que la gente te reciba con tanto cariño? Lo vimos con Iscadrion, no sé si tú lo viviste desde Estados Unidos, que la gente, por ejemplo, en Madrid se volcó. ¿Tú cómo has vivido esto? Bueno, a mí me parece una pasada el recibir el cariño de toda la gente, no solo los campos, porque también cuando ves que la compra al súper o la gente me para, no sé, la verdad que me siento muy feliz y muy motivado incluso más de poder seguir, de poder, dejándome la piel por la selección y de jugar y que disfruten de mi juego. Oye, tengo muchas preguntas para hacerte y tengo mucha curiosidad porque a mí hay algo que me sorprende mucho de ti y que me gusta, que es tu capacidad, uno, de adaptarte y otro, de entender cuál es tu momento. ¿Esto cómo lo has vivido? Porque yo lo estaba hablando con los compañeros, tú vives la exhibición de Pau Gasol en Lid, siendo un chaval que va a empezar y acaba siendo el MVP en Eurobasket y haces España campeón de Europa. ¿Cómo ha sido esto para ti? Pues siendo siempre, cuando empecé a un chaval joven que le gusta mucho el básquet, que su cual favorito era Felipe Reyes y Pau, que los dos creo que más sea el talento y el coraje, es su fuerza de competir, de la garra, de dejarse la piel y los sueños se cumplen. Yo, esto si hablas con Felipe te lo podrá decir, yo iba con la bicicleta a ver al Real Madrid entrenar el baloncesto, que entraban en La Roza donde yo era y me esperaba en la puerta con mi bici para que me pasasen los jugadores. El único que se paraba era Felipe Reyes y me dio un cromo, yo en plaza, era mi vecino y le pedí un día en el súper con toda mi cara y mi hermano, entradas para un partido de Madrid y al cabo de muchos años, pues mira, compañero de Felipe de vestuario, de selección, ganando títulos con él y mejores amigos, ahora vecinos, los sueños se cumplen. Sí, porque es que has tenido una evolución muy grande, también a nivel físico, a nivel baloncéstico, te has adaptado muy bien también a los tiempos que corren, que igual cuando empezaste tu carrera tuviste que moldear tu juego. Sí, sí, porque o moldeas o moldeas. Claro, es que has tenido que cambiar, has tenido que cambiar mucho, ¿no? Sí, al principio yo siempre creo que mi punto fuerte es siempre jugar de apuesto abajo, que voy a ambas manos, derecha e izquierda, reboteador, buen bloqueo y al final tienes que adaptarte a mejorar el pase, mejorar lectura de juego. Obviamente la experiencia y el estudio de vídeos también te ayudan la defensa, la colocación, el físico, es todo un proceso largo, ¿no? El tiro, no, no, mi hermano, él siempre ha sido más fácil para el tiro, pero yo por ejemplo creo que soy más polivalente en muchas otras cosas y no es del día a la mañana, oye, entreno un día a la mañana, te meto seis triples, es que es la confianza, es el ritmo de partido, es todo un proceso larguísimo, hay que tener mucha paciencia y trabajar, trabajar mucho y hay gente que no la tiene, que se piensa que, oye, entreno un año, un tiro, si no, mejoro, ya lo dejo. No, no, ahí es donde tienes que seguir. Y bueno, pues muy feliz porque creo que cada vez o cada verano o cada año añado más cosas a mi juego, intento ser más polivalente y ser mejor jugador y intentar buscar mi límite y intentar, oye, este soy el jugador que soy, ya no puedo entrenar más porque ya no voy a mejorar, pero lo tengo que mantener, pero todavía creo que ya tengo mucho techo. Oye, ¿en qué momento te das cuenta que vas a ser el líder de la selección? Yo estuve contigo, coincidí en Pamplona y lo conté en el canal, a la gente les me sorprendió mucho que ya no es que fueras uno de los mejores, sin tu forma de actuar, cómo tratabas a todo el mundo, tus compañeros, con el entrenador, con los aficionados, ¿este momento cuándo te llega? Bueno, yo creo que no eliges cuándo llega, yo creo que es un proceso de que yo he sido una esponja de los mejores, he trabajado mucho y llega un momento de que te dan la oportunidad y te toca pues todo ese trabajo que has hecho, toda esa esponja que has aprendido de los mejores, tienes que demostrarlo y sobre todo, obviamente fue muy bien el verano, entonces mucha responsabilidad o toda responsabilidad también de lo bueno, cae en un jugador, pero si hubiese sido malo también hubiese caído en mí o caerá en mí en un futuro, entonces preparado mentalmente para lo que sea y sobre todo de la forma en que me han tratado a mí, Pau, Calderón, Juanqui, Felipe, Chacho, es como yo quiero recibir también a todos. Es que esa sensación tenía yo, como que tú eras, claro, sois ya la segunda generación, campeones del mundo, campeones del mundo, pero como que has sido capaz de llevar eso y quedaros con lo bueno. Sí, porque a mí me han tratado siempre tan bien que cómo no voy a tratar y envolver a los jugadores jóvenes, enseñar lo que es la selección y que aprendan y que disfruten, lo que pasa es que yo sí que es verdad que también soy exigente, porque mi hermano y yo entrenamos mucho y sí que es verdad que a Usman, por ejemplo, tenemos entrenamiento a las 10, pues a las 7 y media tiene que estar con otro en el gimnasio y que se venga a entrenar. ¿Y llega? Eso le pasa por mi canal y es un poco despistado con la hora. Sí, un poco tarde, pero llega y soy exigente porque yo creo que tiene muchas posibilidades y entonces quiero que venga, ¿no? Un jugador, por ejemplo, hablando de la selección, Xavi, Alostegui, el tío venía siempre a entrenar con nosotros, se quedaba con mi hermano tirando después, iba antes a entrenar con mi hermano, pero tienes que apretarles, tienes que darle, pero tienes que apretarles. Y el ejemplo de ser el primero en todo. Claro, es que ya pensando un poco en clave futuro y pensando como el verano, para ti el verano es un momento, cuando vuelves con la sanción, de decir, ese momento de sentir, no reivindicarme, pero yo creo que no es la palabra, pero sentirme a gusto, decir, soy importante, la gente me valora muchísimo. ¿Sabes lo que pasa? Que esto, no sé si se llega a entender, pero yo en el Nova Orleans me siento muy importante en el vestuario, me siento muy, no sé también decirlo, pero no es líder, es a lo mejor importante, de los jugadores jóvenes, de todos los compañeros, porque ven el día a día, luego al final, los grupos no dependen de qué juegas o no, porque lo hacen los de arriba, pero me siento muy identificado, pero sí que es verdad que la selección, el poder tener ese papel y el poder disfrutar de jugar, tener la responsabilidad y pasármelo también jugando, que es que me encanta. Yo llevo otro año deseando que llegue ya verano. Lo que pasa es que esto que dices me parece muy interesante, porque lo podemos trasladar a cualquier equipo, disfrutar de lo que te toca. Por eso decía que a mí me valoro mucho y con Rudy hace un tiempo charlé con él y me decía lo mismo, tú no normal, Rudy, era que con tu talento hubieras dicho, no, yo quiero esto, no, no, que toca hoy, no, o que toca con la selección, no, lo que toca y eso es también disfrutar de lo que haces. Tienes que, es difícil, eventualmente tienes que estar preparado, porque hay momentos duros, de frustraciones, pero tienes que siempre buscar el lado positivo de las cosas y sentirte afortunado de lo que haces y de lo que eres. No es lo mismo el rol de Benico de la selección y no es mi mismo rol en NBA, en los Pelicans. Entonces, yo me levanté y decía, bueno, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Entrenar? ¿Pégame con Balanchunas y con Sion? Joder, ¿a quién no le gustaría aprender? No hubieras firmado, claro. Sí, sí, claro, o sea, que luego no juego, pero y si hace cinco faltas para Balanchunas, que es muy probable, tienes que estar preparado. Y si Larry Nance se lesiona, que también puede pasar, tienes que estar preparado. Luego, pues, se puede pasar, puedes jugar o no, pero, pero también cansa el easy, easy, pero buscas el lado bueno, es una oportunidad, otra oportunidad. Sí, pero eso lo dices y tienes toda la razón, pero no es fácil llegar a esto. Supongo que habrá un momento que has llamado a casa, has llamado a tu hermano y digo, mira, vale, ya. A mi pareja la tengo frita. También, me imagino, me imagino, es que tiene que ser una historia complicada. Pero bueno, yo siempre he sido muy positivo y lo soy, y pase lo que pase, siempre busco el lado positivo, ¿no? Está guay. Pero bueno, tengo ya ganas de jugar con solidez y poder, ¿no? Como en verano. Oye, te has dedicado a llamar a Santi, a Ricky, a todos, para decirles, oye, vamos aquí a juntarnos. No, bueno, y tenemos siempre desde hace, desde hace, llevo hace ocho años en la NBA, siempre cuando jugábamos en un equipo contra el equipo español, quedábamos a cenar el día anterior. Usman o no te coge el teléfono o está siempre ocupado, entonces ya, a ver, una o dos veces le llamo, ya más que me llame él. Y Santi, es verdad que siempre hemos intentado quedar a cenar, pero o estaba su familia, o justo él venía de viaje de un back to back, pero bueno, muy buena relación con él, porque siempre antes del partido siempre hablamos y estoy deseando de que venga la selección, de hacer las novatadas. Claro, claro, es verdad. Sí, sí, es que se le pare. Sí, sí, porque en la NBA está jugando mucho, pero es novato, claro. Es novato, no, no, da igual, da igual que lleve 15 años en la NBA, va a ser novato. Va a pagar la cena, ¿no? Hombre. Eso no es verdad. Él y todos los, los, las chavales que vengan, ¿no? Joder, pobre. Él lo toca, nos ha tocado a todos. Oye, ¿cómo te fijas los objetivos? Ya no lo solo de la selección, ¿eh? Supongo que este verano, este tiempo para ti, es un poco para reflexionar, marcarte objetivos. ¿Tú te marcas de alguna manera hitos que quieres hacer en un año? ¿Quieres...? No sé cómo lo haces. Bueno, mi principal objetivo es buscar un sitio, una situación en la que pueda competir y que pueda jugar y sentirme valorado, sentirme importante y obviamente mis sueños es ganar en ello con la NBA. Eso es mi objetivo principal. Siempre desde que llegué a la NBA, yo creí que con una regularidad de minutos me gustaría ser top 5 de rebotes en la NBA. Un poco de seré. Sí, sí, de seré. O sea, perfil, has hecho todo el trabajo para poder llegar hasta ahí. Claro, claro. Quiero, ¿sabes? Porque obviamente yo me llevo súper bien con Sabonis y siempre decimos, joder, somos dos parecidos, somos dos parecidos, yo con la derecha, tú con la izquierda, los dos así de reboteadores, tal. Y, hombre, luego le veo, no sé si ha sido él o Valanchunas o, no sé, antiguamente WhatsApp, Dramo, los reboteadores. Me encanta. Entonces, yo, es un objetivo de poder ser top 10 o top 5 de rebotes de NBA. Pero bueno, no puedo. Por minuto lo creo que estaré, pero… Sí, eso te iba a decir, eso le pasa al chacho también, ¿no? Con lo de las asistencias. Pero sí. Oye, te pregunto por en qué puede ir a la NBA, por tu curiosidad, por si crees que puede llegar, Sergio Iscariolo. Joder, no sé si igual no llega, pero ¿crees que es probable que Sergio en un futuro podamos tenerlo en la NBA? Bueno, yo creo que si le das la oportunidad, él la va a aceptar porque él es, a mí, mejor entrenador que yo he tenido. Me encantaría jugar con él más allá de la selección, o sea, o en un club, o en un equipo NBA, a mí encantaría jugar con Sergio y ojalá veremos a ver qué es lo que pasa. Es un tío que entrena a la Virtus y entrena a la selección a la vez. Sí, sí. Bueno, ya sería demasiado todo el día juntos, yo creo. Eso te iba a decir, ¿no? Sería… Pero él ya lo dijo en el Eurobasket, que por la mañana estaba con vosotros y por la tarde con la Virtus y lo tiene todo… No, no, él es increíble, o sea, yo soy súper fan de Sergio, tantos años juntos, tantas broncas que me ha caído, tantos éxitos que hemos tenido también juntos… Pero os parece una persona muy normal, o sea, que si te coge el teléfono y te vas a ir a tomar un café, te lo tomas. Sí, yo soy 100%, igual para el con él también hemos jugado. ¿Ah, sí? ¿Qué tal juega? Muy bien. ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien, sorprende. Sergio para mí, más allá de entrenadores, que es una persona que respeto tanto como amigo, como… No sé, yo necesito que Sergio incluso siga encima de mí, durante el año me llama, me pregunta, o sea, no sé, es muy especial. Es un poco rollo coach también, yo creo que tiene, o sea, que se le da muy bien… Sí, es algo que yo creo que, no sé qué pasará en el futuro, pero quién sabe si… para mí me apetecería jugar con él en una temporada. Y otra cuestión que tengo y luego vamos terminando, el tema de lo que está pasando con el jugador que a ti te pasó y tú fuiste un poquito más tarde, que pasa con Adai Mara, Conrad Martínez, irse a la NCA, ¿cómo lo ves tú esta situación desde Estados Unidos? ¿Crees que esto es algo que viene para darse a ti? ¿Te hubiera apetecido igual plantearte algo así? No sé, un poco cómo se ve el escenario desde allí. Yo creo que, obviamente está acá también Santiago Aldama. Eso es, bueno, es que fue el primero. bueno, pero también había muchos jugadores que han ido y se han vuelto. Entonces, no hay que quedarse con uno porque ha habido muchos jugadores y jugadoras. Sí, eso es. Entonces, yo creo que en esta vida hay que ser valiente siempre tienes tiempo para volver. Pero tienes cosas buenas, el poder mejorar físicamente, competir a nivel de universidad o colegio, seguir con los estudios, que tienes que seguir con ellos a partir de baloncesto. Es todo, yo soy padre y entonces yo a todo el mundo digo, tus padres ¿dónde te van a querer más? Porque aprendas inglés y vivas una experiencia y luego juegas. Es una experiencia única de estar en una universidad. Es que no te gusta, siempre tienes tiempo para volver. Jugar aquí profesionalmente como están jugando, el poder crecer como jugador, el poder jugar contra gente mucho más mayor que tú, con mucha más experiencia, ayuda a un jugador a crecer. Al final vas a jugar con chavales de tu misma edad o un año, dos años más mayores, tres años más mayores que tú en la universidad. No va a ser lo mismo, pero también hay que ver qué pasa con los equipos grandes. No confían realmente en los jugadores jóvenes. Bueno, hemos visto ahora el Madrid que ha jugado con el Diage, ¿no? Pero realmente durante el año no le han dado la oportunidad. Entonces, ahí es un balance y es algo muy personal. Creo que hay que respetar cada edición de cada jugador, como dijo Santi en su día, como harán los jóvenes. Pero hay que ser valiente. Tiempo para, oye, pero la experiencia que te coges y la oportunidad no la desaproveches. Entonces, yo creo que mucha gente piensa que todos son Luka Doncic. Incluso es Mangaruba. A ti te costó, claro, tú te encontraste un Madrid muy complicado, muy ganador. Yo tenía 600.000 pibos. Claro, es que eso es... Yo tampoco, o sea, yo realmente era joven, yo tampoco pensaba que estaba preparado para qué tal le he puesto a John, sinceramente, o a Felipe. Pero competías para ello. Pero yo competía para ello y me hizo mejorar. Ahora, si el jugador que soy ahora lo pones, hombre, ya te hablamos de la cosa. Claro. Pero es una experiencia para aprender. También te voy a decir que cuando más aprendí, realmente, no solo estaba entrenando con Felipe, con Ayon, todos esos años. O cuando era más chaval que entrené con Begis, con Tomic. Yo aprendí en Sevilla jugando, cometiendo errores. Y desde aquí le voy a dar, porque a mí Diego Campo, de entrenador... Se ha subido, además. Las horas que hemos echado y los cabreos que me he pegado con el que yo no quería entrenar a las... Entrenamos a las nueve individuales. Javi Carrasco, entrenador asistente de Sevilla, para mí han sido dos entrenadores fundamentales en mi crecimiento como jugador y persona. Y luego, un entrenador que me dio la oportunidad de jugar es Luis Casimiro, al que tengo muchísimo cariño. O sea, que ha llevado un poco mal lo del descenso del Betis. Sí, porque tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño a la ciudad, al equipo, a toda la gente que trabaja, a Luis, pero bueno, así es lo que hay que seguir. Sí, sí, es lo que toca. Oye, y para ir terminando ya, te pregunto un poco porque estamos aquí en un evento de REN que lo ha organizado y es maravilloso. Tú como embajador, tú tienes que tomar muchas decisiones en tu carrera. Tú ya no solo eres un jugador de baloncesto, ¿no? Es una empresa, ¿no? Como quien dice. ¿Qué haces? ¿Por qué decides tomar, por ejemplo, ser embajador de una marca como esta? ¿Qué te hace a ti decidir? Bueno, yo creo que me llamaron desde la marca REN para poder colaborar y ser embajador internacional de la marca y no me lo pensé básicamente porque lo que representa a nivel deportivo sus valores, creo que los compartimos a la perfección, al 100%, no solo a nivel de rendimiento deportivo, recuperación, concentración, conocimientos del deporte, no hace falta ser profesional y para mí la parte de condición física, rendimiento, me lo tomo muy en serio, ¿no? Y yo creo que he probado todos los productos, los estoy, vamos, los uso de imágenes. Es que además, bueno, supongo que tenías un filtro, Porque te llegan muchas cosas. Sí, sí, pero fue un proyecto que me encantó y que, bueno, estoy muy feliz de formar parte ahora de este proyecto y que no solo para deportistas profesionales, que la gente puede probarlo, que realmente se va, vamos, va a alucinar. Oye, de verdad, Billy, te agradezco mucho este rato de charla aquí en Barcelona. Mucha suerte para el verano. Nosotros estaremos retransmitiéndolo y disfrutando. Sí, genial. Estaré viendo los vídeos. Y nada, bueno, Jaime Mepradía me dijo que se los veía de vez en cuando. Dice que le gusta mucho. molestaba a Rudy porque todo el día viendo vídeos no dejaba descansar al abuelito de Rudy. Así que, de verdad, mucha suerte y gracias. Gracias. Sí, claro. Sí. Sí, así lo puedes. Te firmo por aquí abajo. Sí. Ahí está. Muchas gracias. Nada. Gracias.